probas de la carne si? no? o el pipián esta rico no la carne ni sabor de atunco no tiene nada no el pipián me gusto no, 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 el choco no miro no, 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 no 12, 0 4, 4 no, es que es mucho 4 no, no, viejo mire, mire a mi me gusta el pipián ya, a ver, pero te gusta este mire, si yo le di 5 está chiquilloso también el túnco si pruebo la carne, baja 4 2 viejos ya no hay mire si, eso es puro si, este llevas el 2 chugar 2, 2 ponele chucu 2 aquí va a cambiarla si, porque le digo le di 5, pero si pruebo la carne le bajo 4, ya no hay mami no hay mire al chifilín al chifilín le anda buscando es que esta vista por tanto hay que comprar puras niñas estas vesturas de niñas vaya hombres inútiles pasen por favor ahí todo es una sola línea si es que la regaron con darles a los animales mira los huesos la regaron vaya que me tortura por eso que te vas a que voy a ver el canal porque mucho sufro de violencia de violencia de violencia de violencia de violencia maltrato animal vaya 2, 4, 6, 8, 9 caballito falta uno hay chugar disculpadme que soy caballito mi papita es marido no le digo pues mira donde esta la hombre la hombre la hombre bueno antes que nada déjeme decirle de que ha sido una de las peores una de las peores yo creo que la comida china fue la peor y esta ha sido la segunda peor no de hombre el cordomero por ejemplo le quedo pasable la comida y este hombre que hace aquí entonces la verdad que de de las de las versiones que hemos hecho de inútiles esta podría decir la segunda peor no sé que es lo que le pasó de los hombres Al final las mujeres casi siempre terminan rescatando Con los sabores y todo Pero a los Rescatables Pero en el caso de ustedes La verdad no sé lo que les pasó Pero lo hicieron a la balichonga Como digo En Pei teníamos Las esperanzas o mejor dicho Y dos Pei automáticamente La próxima está calificada para inútil Porque hoy sí creo que Hoy sí creo que Hoy sí creo que la regó Porque nada que ver Con lo que esperábamos de Pei Hoy sí siga diciendo No, que de los bichos no hay inútil De los bichos no digo eso Siga diciendo porque usted no dijo Vaya No seas me Que mamá Ya sabe Imagínese pues Que jolo al pendiente Hey boy No estás equivocado Es que esto Mira De todo lo que estoy de acuerdo En el primer lugar Papá De ahí para allá Nada Quiero ver Quiero ver No, espere Que tiene que ser la sorpresa Para ustedes No, de verdad Está bien Para mí Yo sigo ¿Qué hay? Ah, el otro Sabía ¿Qué hay? Ah, mi Dios Quiero ver Quiero ver No Quiero ver ¿Crees que todo está malo? Mira, a ver ¿Sabes por qué? Porque es que todo está malo Este es fraude Revisemos la nota Pues Dije Ah, qué raro Es que la primera Pero es que las notas Pum, pum, pum O sea, el primer lugar Y vaya Súmela Y la indivisa Y yo las notas Para mí Procedimiento 8 Ajá Descartes 9 No, no Presentación Ah, va En la presentación Levantó La presentación Fue caído un montón Y Y el sabor Está malo Es que miráis Hija ¿Sabes qué es el problema? No, no, no No es eso El problema es que De lo peor Que son todos Este no salió tan mal evaluado Por como sea, pues Pero este Este sí se descuadra un montón ¿Por qué cuando estábamos ahí Nos dijiste eso? Porque yo no Estaba ahí porque yo no quería Probar Desimulen No sé ¿Vas a creer? Todo ahí opinando Y nadie dijo nada Cuando sumé las notas Y dije Y pensé que Es el lugar Si yo no Como digo Yo no ¿Por qué llamo a hacerse? Y no Si yo no Lo que estoy diciendo Y como hay empate Te voy a decir Así, mira De aquí De aquí Para abajo Para mí Era un empate Todo Por eso te digo Pero mira Así Pónelo bien De aquí De aquí De aquí Para abajo Es un empate Para mí todo Es que fue un fracaso Si el único Que se salva Es el primero Que se salva Pero no es que se salva Salva Pero esto Todo esto Tendría que ser Empate Todo Pero esto Y aquí Para allá No Es que de acá Todo No sirve No, no, no No, no Pero como sea La matemática O matemáticas Y por Lo que pasa Es que ustedes Pusieron las notas Para Pues si allí No se puede hacer nada La Gladys Estaba siete Y no estaba tan Ah, la Gladys Ah, es que ella La puso bien alto A él Creo yo A él Y es que nosotros Sabíamos todo Y yo le dije Que fue la Gladys Que como a él Le puso buena No, le dije Que si Vaya Todo le iba a dar Buena nota Sí, no Es que no No estuvo bien Estuvo bien Al final Como digo Entre todo Lo peor Que son todos Próximamente Tenía que salir Uno primero Segundo Y tercer lugar O sea Eso era Por ejemplo Por ejemplo Y como salió peor Ahí Se esperaba Se esperaba Ahí en lo primero Y por eso Que Vaya Vaya Pero bien Ustedes pusieron La nota Sí Niña Por el niño No hay problema No hay problema No hay problema Sí Ya Ya O sea Ya Si ya Mañana está dispuesta Ya no es necesario Vaya Eso la verdad Las notas Reflejan Lo que Sugar No lo tiene que terminar Él Porque no se reforzó No tiene opción Vaya Sugar Ya acabé Mirá Ve Ella va Con todo Para arriba Otra vez Engordando Solo comer Y comerme Cero ejercicio Dos paquetes Hasta diciembre Sí No Que demasiado Me da panza Que le da llave Vaya Ajá Escuchen lo que voy a decir Ya diablo Agarra con una lea Por favor Todavía estamos Todavía estamos Calificando Vaya Entre lo peor Que son todos Tenía que haber Un primero Segundo Y tercer lugar Eso es un hecho Es como que Comparemos Es como que Comparemos A la selección Del salvador Ponerla a pelear Con las islas Allá De que nadie Conoce Y que de ahí Va a salir Un primero Y segundo Tercer lugar O sea Por ley O por ejemplo De que En los equipos Donde juega El diablo Siempre sacan Un primer lugar Y si lo comparamos Con una liga Buena Pues obviamente No llegan Ni a salones Entonces Siempre iba a haber Un primero Segundo Y tercer lugar Siempre Tenía que haber Un ganador Y es lo que Le dijimos A tío César Que no se lo merecían Pues pero que al final Al final Ni modo Vaya Entonces Como peores Evaluados Con 19 puntos Un empate Un empate Entre dos personas Y las personas Que yo Mencione Se van a quedar En su lugar En la línea Donde están Lipe Parate bien En tu línea Todavía puedo Bajar Punto Lipe Vaya Las personas Las personas Que yo Mencione Se quedan En su lugar Donde están Y luego Avanzan Un paso Los que no Están En esa lista El séptimo Lugar Porque no Hay Porque hay Porque hay Un empate No porque Sería El 10 Y el 9 Con 19 puntos Y un promedio De 4.75 Más o menos Lo que la Catalina Se saque En el examen Psicológico De allá El BMT O sea Aplazado Por completo Porque ya No hay Resolución Ajá Ya no hay Resolución De nada Se queda En su línea Sapo Y Juan Como la goza Mire Como la goza El paso Lipe Lipe En sexto lugar Con 5.25 Todavía Aplazado Gilo En quinto lugar Con 24.25